Querido maestro, déjame preguntarte cuántas veces ya pensaste en tirar la toalla. Llegaste a casa y tiraste tus libros, cuadernos, anotaciones, alato y dijiste, esto ya no va más. Hoy quisiera ser la voz en tu interior que te dice, no te canses. Recuerda por qué empezaste esta noble profesión, o más bien que eso, esta gran misión. Quizás digas, esto fue casualidad o no me quedó de otra. O es el legado de la familia ser maestro. No lo creo así. Tú tienes un propósito y lo sabes. No te canses. Recuerda que el respeto es algo que nos ganamos y no algo que se impone solamente por el título o cargo que nos dan. Tú no eres más ni menos que tus alumnos. El simple hecho de poseer más conocimiento o experiencia no pueden ser las directrices para pensar que eres más o sabes más que ellos. Recuerda que hoy por hoy el conocimiento está un clic para todos y ese clic puede ser que ya lo dio un alumno. Y no está mal, sino más bien es alentador para cada vez prepararte mejor, buscar siempre actualizarte y estar a la vanguardia. Aquellos alumnos, niños, jóvenes o adultos que invierten parte de su tiempo en nuestras clases se merecen un ejemplo de lucha, de perseverancia, de intentos fallidos y acertados. Nunca será muy útil infravalorarte o enviarte mensajes derrotistas o victimistas delante de ellos. Cuando ellos te miran no ven solamente un libro de conocimientos en ti, sino que ven un ejemplo de vida del que se puede aprender muchísimo. Esto no quiere decir que no muestres tu vulnerabilidad. Por supuesto que no. Ante ellos puedes reconocer tus fallos, tus miedos, tus errores, pero siempre con esa actitud de que la vida continúe siempre hacia adelante. No te canses. Dar importancia en los detalles. Recuerda que la vida está llena de detalles y estos son los que la hacen más hermosa. Tú tienes el privilegio de formar y educar, entonces marca la diferencia. Usa detalles que transmitan que ellos y su tiempo son de lo más importante que te ha ocurrido ese día. Dales pequeñas sorpresas que les cambien el día. No te canses. Sigue preparando tu clase con los mejores materiales, los recursos que utilizas o tu propia metodología que puede estar llena de detalles. Que les recuerde que hiciste un lindo y gran esfuerzo por preparar minuciosamente tu clase. No te canses. Tu forma de vestir y todos aquellos complementos que te caracterizan como docente harán que de alguna manera te distingue. Sin marques la diferencia. No te canses. Cumple siempre tu palabra. Tus alumnos son seres humanos que han confiado en ti. Ellos esperan que cumplas lo que llegaste a acordar con ellos. No importa si una noche tienes que estar en vela trabajando en lo prometido. No importa si eso en algún momento determinado te sobrecarga. Me da igual y a ellos también. Recuerda que para ganar la confianza pueden pasar semanas. En cambio, en un solo segundo la puedes perder. No te canses de agradecerles. Una de las bases más potentes de aprendizaje son tus propios alumnos, sus conocimientos, sus experiencias, lo que han vivido hasta el momento, sus valores. Y este punto hay que reconocérselo continuamente. Que debes tener siempre listo un muchas gracias. Acabo de aprender esto de ti. Eso les inspirará a continuar aportando y aprendiendo más de ti. Recuerda que tus alumnos y alumnas a la vez son tus maestros y maestras. Tu gratitud es por todo lo que vienes aprendiendo de ellos y por ellos. No te canses con cada pregunta abierta que formules. Les estarás transmitiendo tu interés hacia ellos por saber sus opiniones y les harás sentir importantes, queridos, amados. Y así cubrirás una de las necesidades que el ser humano ostenta. No te canses de escuchar, no solo con los sentidos, sino con el corazón. Escuchar de manera empática. Intenta ponerte en el zapato de tus alumnos. De vez en cuando te darás cuenta que te quedan grandes. No te canses. Tienes derecho a replantearte la forma de educar y puedes asombrarte de los resultados de tus alumnos. Puedes demostrar asombro en el proceso y dar más énfasis que en el resultado. No te canses de mostrar tu alegría y regalar una sonrisa cuando te muestren sus logros. Porque si lo hacen es porque te admiran y buscan tu aprobación, tu felicitación, tu cariño. No te canses de reírte con ellos, no de ellos. El humor siempre será una excelente forma de establecer vínculos y complicidad. No te canses de tener más interés en la escuela del ser que el del hacer, de la profundidad. Sigue marcando la diferencia en tus alumnos. No te canses de hacerles saber que pueden contar contigo. Eso es algo que ellos recordarán por siempre. No te canses de aprender y mostrar interés en algo nuevo que puedes aprender de ellos. No te canses de arrancarles sonrisas. Son dardos de alegrías que van directo al blanco de la felicidad. No te canses de educar y inculcar valores. Piensa que a veces es difícil que los aprendan en casa porque algo está pasando. Y tú podrías y tienes todo el derecho de aportar y no restar. No juzgar, ni acusar, ni reclamar. No te canses de ser parte de la solución. Deja que los demás pierdan tiempo y energía en ahondar los casos difíciles. Tú no te canses de buscar y proponer y dar soluciones pues eso también lo aprenderán de ti. No te canses de llamar a los padres para felicitarles y agradecernos por su apoyo cuando veas mejorías. Y deja que sean otros los que llamen para dar quejas y reclamos. No te canses de trabajar en equipo con los padres y tutores. Pues subiendo fuerzas se conseguirán mejores resultados para que continúes en tu misión de formar alumnos de calidad. Y no más de los del montón que ya hay muchos de aquellos. Un día ambos padres y alumnos te agradecerán de todo corazón por todo el esfuerzo y empeño que pusiste en no darte por vencido con los casos más complicados. Y tu galardón será ver a aquel alumno sirviendo a su comunidad, a la sociedad y a su patria con los principios y valores que no te cansaste de enseñarles. No te canses de apoyar a tus colegas, de mostrarles lo que a ti te funcionó, de compartir lo que tengas al alcance, material, conocimiento, consejos, experiencias. Entonces piensa que finalmente somos lo que compartimos y no lo que archivamos en nuestra mente y corazón. No te canses de creer, tener fe y pedir al cielo sin dudar que mejores herramientas vendrán. Que lo que tanto sueñas para que tus alumnos tengan la clase que se merecen con los recursos necesarios para asegurar el aprendizaje. No solo serán un sueño, sino una realidad. No te canses de creer que un día llegarán a crear el mejor equipo de docentes y administrativos para generar la sinergia más poderosa que formarán los alumnos que trascenderán la historia en que tuviste el proyecto de enseñar. No te canses de creer que llegará el día en que el sistema cambiará, sufrirá la mejor de las reformas. Y el cambio no te afectará porque llegó el momento de crecer, de avanzar, de mejorar, innovar, actualizarte porque aún tienes la suficiente fuerza. No dejarás que la vida te diga que ya estás viejo porque lo que tienes se llama experiencia, se llama vivencia. Que los años y el tiempo te permitieron consistir con el fin de servir, con esa sapiencia a formar seres extraordinarios. No te canses de inspirar, de permitirles descubrir sus habilidades, capacidades, pero sobre todo pasiones. Tú puedes ser el maestro de deporte que inspire y motive al próximo Neonel Messi. Puedes ser el maestro de biología que inspire y anime al próximo doctor que descubrirá la cura para el cáncer. Puedes ser el maestro de matemáticas que inspire y fluye al próximo Isaac Newton. Puedes ser el maestro de física que inspire y aliente al próximo Albert Einstein. Puedes ser el maestro de música que inspire y promueva al próximo Beethoven o al próximo Luis Miguel. Puedes ser el maestro de artes plásticas que inspire y cree en el próximo Philip Johnson. O puedes ser el maestro de física que inspire al próximo presidente de tu nación. Y te encargarás de que no solo luche por sus sueños, sino que jamás negocie con sus valores y principios. Quizás estás inspirando a quien cambiará la historia de la nación, erradicando de raíz la corrupción y llevar al país a mejores días. Piensa que está en tus manos ese privilegio y permíteme lanzarte tal vez la pregunta más inclemente que has recibido. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus alumnos? Los profesores que han marcado la historia pocas veces se les recuerda por los contenidos que enseñaron, sino por aquellos detalles que regalaron por el tiempo que invirtieron en sus alumnos, por las sonrisas que fueron capaces de arrancar, por la curiosidad que contagiaron. Hoy quiero decirte, amado maestro y maestra, no te rindas, no te des por vencido. Recuerda que el poder que tienes en ti es tan grande que puedes formar y moldear a los próximos hombres y mujeres que cambiarán la historia para mejor. Formar, dar clases, enseñar a otros no es simplemente un trabajo, sino que es la forma más increíble de mejorar el mundo, de impulsar a otros y de cambiar vidas. No te rindas, no lo hagas, por favor. Aún el mundo no conoce lo mejor de ti. Y todavía hay mucho por hacer y muchas vidas que impactar. ¿Estás listo?